Hemos de mencionar que todos aquí hemos tenido diarrea, por lo tanto todos tenemos experiencia en este proceso y efectivamente ha cambiado la situación, la mortalidad, pero el riesgo de tener episodios diarraicos, ese sigue siendo altísimo y niños y adultos y selectos, todos tenemos la probabilidad de en cualquier momento tener evacuaciones diarraicas. Frente a eso y sin meternos ya en las causas que ya se mencionaron, es qué hacer, o sea, qué medida. Hay desde la no medida, hay que dicen, deja que salga el maligno, deja que se acabe el problema, no le hagas nada. Sí, eso no le hagas nada si tienes dos evacuaciones al día, pero si tienes una evacuación cada 30, 40 minutos, vamos a ver si, y si a la cuarta o quinta ya te empieza a ver el cucus clam porque es tanta la diarrea que el ácido del estómago es así. Parece chiste, pero no me digan que no lo han padecido, a todos nos ha causado, primero, el malestar, la urgencia, el que si me hago en los calzones o no. Estamos hablando de cosas reales, de cosas que vivimos, y luego, la incapacidad de realizar las actividades. O sea, una diarrea puede alterar tu día o puede alterar tu semana o puede hacer que repruebes el examen o puede hacer, o sea, dicen, ay, ay, ¿cómo por una diarrea no viene a trabajar? Bueno, pues es que no la tienes tú, ¿verdad? Pero claro que sí. Y acompañado a esto, si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene gas, o sea, todas las otras posibilidades que pueden acompañar a la diarrea, porque dependiendo de la causa hay mil. Entonces, ¿qué hago frente a la diarrea? Lo primero y más importante, si soy yo o es el niño que vive en mi casa, evita que se deshidrate, porque la complicación número uno de la diarrea es la deshidratación, y lo que causa la muerte es la deshidratación, no la diarrea, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Reponer. La regla es muy sencilla. Lo que se tira, se repone. No los voy a mandar a medir, ni tengan su litro ahí para que estén checando cuántos mililitros están tirando, sino a ojo. Dices, bueno, como dos vasos los que tiró, pues tiene que tomar en líquidos lo equivalente a dos vasos. Y la mamá, tienes que explicarle eso, cada vez que el niño defeque, dale de beber. Un líquido, pero idealmente un líquido que contenga electrolitos y azúcar, que es el suero-vida oral o los equivalentes que ya la doctora Saltigeral ha mencionado. ¿Cómo dárselo como sea? Con biberón, con cuchara, con vaso, con popote, pero que lo repongan. Y si ya se deshidrató, si ya está en desequilibrio hidroelectrolítico, pues hay que hidratarlo. Algunas, este cuadro es un buen cuadro porque son los datos que te hablan de que está perdiendo más líquido del que está tomando. Si la piel está reseca, si llora y no le salen lágrimas, si la mollera, si es muy chiquito, está hundida, ¿verdad? Si el pulso está disminuyendo, si la respiración está alterándose, si no orina. Todos son datos que te dicen, cuidado, se está deshidratando o está deshidratado, especialmente los niños. Entonces, después del diagnóstico hay que reponer. Y para reponer hay que dar todo lo que hemos dicho de líquidos y electrones. El diagnóstico etiológico no es sencillo y no es rápido. Si voy a cultivar la materia fecal, si le voy a hacer un examen microscópico a la materia fecal, si le voy a hacer... Eso se tarda. Y no puedo esperar a tener el resultado para corregir. Y la siguiente pregunta, ¿y le doy un tapón? Una vez le repongo, pero la otra, ¿hago algo porque no siga tirando? Pues sí, sí hay tratamientos, los tratamientos antidiarréicos, o sea, tratamientos para que la evacuación cambie, no para la causa. O sea, el tratamiento para la causa, ese es otro. Si es una bacteria, pues a lo mejor decido darle un antimicrobiano. Si es un parásito, a lo mejor decido dar un antiparasitario. Ese es el tratamiento de la causa, el tratamiento de la diarrea. En esta mesa, hoy especialmente, está orientada para hablar de dos tratamientos dirigidos a los dos vías, ¿verdad? A la diarrea y a la causa. Cuando la causa es bacteriana, una opción es dar un tratamiento que tenga acción contra los microorganismos en el intestino. Ahí no nos interesa afuera del intestino, porque el problema de esta bacteria es ahí, en el intestino. Entonces, un antimicrobiano de acción en el intestino, que no se absorbe, que no llega a otros lados, donde no necesitamos, es este que tenemos aquí, la nifuroxacida. Entonces, la nifuroxacida tiene la ventaja de que al no circular más allá del intestino, no altera otros órganos. Y elimina o disminuye la cantidad de microorganismos que están produciendo el proceso diarreico. Entonces, es una opción fácil y práctica. Y la otra es la opción de disminuir la diarrea. Hay un gran paquete de antidiarreicos. En el mercado mexicano, de menos hay entre 10 y 15 antidiarreicos diferentes. Hay como cientos con nombres distintos, pero en esencia, lo que contiene las sales son más o menos 15 diferentes. De los más recientes que han llegado al mercado en el mundo, son los de barrera. Y especialmente hay dos que al tomarlos, hacen una película que se adhiere el producto y hace una película, una barrera en el intestino. Y esto, primero, hace que no se tire tanto líquido, porque hay una barrera que está adherida. La gelatina. Una gelatina especial, altamente adherente, tiene esa capacidad de hacer la película con otra ventaja. Cuando tienes una película ahí, los microorganismos que están llegando no van a poder pegarse a la pared, porque ya hay una película que te impide pegarse. Entonces, tiene dos efectos. Esa gelatina, por un lado, hace que se pierda menos líquido por la barrera. Y por otro lado, y más importante, hace que no se adhieran los gérmenes patógenos. Pero esa gelatina está impregnada de algo que conocemos muy bien. Bueno, creo que todos los que estamos aquí, que creo que todos somos adultos, hemos probado alguna vez el vino tinto, especialmente. El vino tinto, cuando tomas el vino, sientes que te exprimen la mucosa de la boca. Y dices, hay vinos que te exprimen más, y hay vinos que... Y dices, ay, qué agarroso es ese vino, como que me agarra, como que me agarra. Eso efecto es del ácido tánico presente en el vino y que está obtenido de la cáscara de la uva, especialmente. Bueno, resulta que eso que sentimos en la boca, eso, el ácido tánico lo hace en otras mucosas y lo hace en la piel. Todo depende de la concentración. Una concentración alta de ácido tánico sirve para curtir la piel, y los curtidores de piel la usan. De hecho, tanino viene de tanning, y tanning es el inglés de curtir. Entonces, es el producto para curtir. Entonces, este efecto lo vamos a trasladar a la pared del intestino delgado y a la pared del intestino grueso. Al pegarlo a la gelatina que se adhiere a la pared, entonces el ácido tánico se queda haciendo esa situación agarrosa en el intestino y con eso hace que ese intestino no llore, no tire agua. Tiene lo que se llama acción astringente. Yo me acuerdo de mi abuelita, no sé si ustedes se acuerdan de sus abuelitas, pero los abuelitos de mi tiempo decían, tiene diarrea, tienes que darle algo astringente. Y entonces te hablaban de ciertas frutas que tenían acción astringente, pues a eso se refiere precisamente para tirar menos agua. Entonces, esta es una opción hoy importante para tratar la diarrea. Entonces, si combinamos el disminuir el número de evacuaciones y la cantidad de líquido en las evacuaciones con el tanato de gelatina, más el antimicrobial de acción local que hemos hablado, entonces estamos tratando al mismo tiempo las dos situaciones, la de la causa bacteriana y la de la diarrea. Entonces, yo creo que es el mensaje que, después de los mensajes importantísimos que se han mencionado hoy, de que todos estamos en riesgo, de que comer materia fecal sucia es la causa. Cuando comes materia fecal limpia, libre de microorganismos, no pasa nada. El animal le da sabor al caldo.